Muy bien, estamos acá viendo también el trabajo de Reñec, vamos a ver si está haciendo la entrega de los documentos de identidad. ¿Ya te tomaron? Muchas demoras, te he botado a todos. Unos días, ¿qué cantidad más o menos de los pagos de pensión 65, qué tan bien aprovechadas es por la Reñec? Nosotros al momento de que los beneficiarios acerquen al Banco de la Nación para cobrar, muchos de ellos tienen las huellas desactualizadas. Por ende nosotros hemos trasladado todos los equipos de la agencia Guaraz justamente acá a las instalaciones del Banco de la Nación para facilitarles y en su defecto aquí mismo actualizarles. De manera que para la próxima campaña que ellos van a cobrar tengan las huellas actualizadas y ya no requieran nuevamente la actualización. Entonces, este señor, por ejemplo, no tiene su huella actualizada. Sí, muchas veces por el mismo desgaste biológico sufren de esta situación, entonces nosotros tratamos justamente de aliviar ese problema. ¿Qué tiempo se demora? En la actualización nos demoramos como un minuto o así más o menos el trámite, pero en la obtención del DNI sí demora una semana que ya lo recogen el Banco de la Nación. Ahora, más o menos en cada una de estas campañas que se hacen, ¿qué cantidad de gente suelen atender? Más o menos abordeamos los 300, más o menos 400 beneficiarios, ¿no? Siempre de acuerdo a la demanda, en todo caso que se estima, de acuerdo también a pensión 65. Muy bien. A ver, ¿cuál es el proceso que se cumple? Por favor, ahí nuestra servidora le va a dar. ¿Cuál es el paso que se hace? A ver, señora, rapidito. En el primer trámite hay que tomarle la foto, se actualiza en la imagen. Después se actualiza... Ya le tomó la foto, creo, ¿no? Ya le tomé la foto y ya le tomé la huella y le estoy procediendo a hacer el nuevo trámite. Son tres procesos que se hacen. Actualizar foto, huella y se le hace el nuevo trámite para el nuevo DNI. ¿O es suficiente? A ver, sí, señor. Ese es el proceso. Dame, hijo, ve. Dame tú, dame, hijo. Dame, déjame, déjame.